¡Suscríbete! 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 Jefe luchará Se irá Unidos por su fuerza Se irá Y le irá a su Hasta el final Pega sus patas y dulce libertad Son tus poderes como el corazón Nadie te dañará Dañará Sencilla Jóvenes guerreros Se irá Jefe luchará Se irá Unidos por su fuerza Se irá Y le irá a su Hasta el final Hasta el final مثar Se irá Se irá Se irá agnar Gracias por ver el video